Hola, mi nombre es Carmen Catán, soy arquitecta, magistra en desarrollo urbano y tengo más de 10 años de experiencia en el mundo inmobiliario. Los quiero invitar el miércoles 6 de octubre a las 20 horas al webinar de beneficios sobre multifamily. Hablaremos sobre los distintos mercados de renta residencial como el hormiga o el multifamily y veremos sus pros y contras. Así que los dejo invitados, nos vemos. ¡Gracias!